I need a melody to move my feet, 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 call, call the DJ Juan, nosotros vamos a hablar del ingreso marginal que se usa en las aplicaciones de las derivadas La demanda semanal de las videocaseteras pulsar está dada por la ecuación demandada P de X es igual a menos 0.02X más 300 Donde P denota el precio unitario al mayoreo en dólares Y X la cantidad demandada La función de costo total semanal relacionada con la fabricación de estas videocaseteras CDX es igual a 0.00003X cúbica menos 0.4X cuadrada más 200X más 70.000 Lo que vamos a buscar es hallar la función de ingreso R y la función ganancia P Y también hallar la función de costo marginal de la derivada de C, la función de ingreso marginal de la derivada de R Y la función de ganancia marginal de la derivada de C Que hallamos la función de ingreso R entonces para hallar la función de ingreso de R tenemos que hacer que R de X es igual a X por la demanda entonces R de X sería igual a X por menos 0.02X más 300 y multiplicamos eso sería igual a menos 0.02X cuadrada más 300X y esta sería nuestra función de ingreso luego para encontrar la función de ganancia se representa por la P pero mayor y la P mayor es igual a la demanda menos el ingreso entonces tuvimos R de X sabemos que es menos 0.02X cuadrada más 300X menos lo que es el coste total que sería 0.503X cúbica menos 0.04X cuadrada más 200X más 70.000 ahora segunda operación P de X es igual a menos 0.02X cuadrada más 300X y ahora cambiamos el signo ahí quedaría menos 0.003X cúbica más 0.04X cuadrada menos 200X menos 70.000 ahora sumamos la misma operación ahora sumamos la misma operación x cuadrada con X cuadrada y X con X ahora lo que nos quedaría P de X es igual a esto más esto nos quedaría 0.02X cuadrada más 0.02X cuadrada más 300 menos 200X nos quedaría 100X y lo que nos resta la operación menos 0.353X cúbica menos 70.000 y este sería nuestro resultado ahora nos quedaría 10.000 y este sería nuestro resultado y ahora nos pide la función de costo marginal que es dada por la derivada del coste total que sería esta función entonces derivamos la derivada de esto sería 3 por 3 0.359X cuadrada menos la derivada del lado 0.08X más 200 y esto se elimina porque es constante entonces esta sería nuestra función de costo marginal ahora para la función de ingreso marginal tendríamos que derivar nuestra R que sabemos que es menos 0.02X cuadrada más 300X entonces para tener el ingreso marginal de su derivada que eso sería igual a menos 0.02X cuadrada más 300 este sería nuestro siguiente resultado para el ingreso marginal ahora para la función de ganancia marginal que sería la derivada de P de X que sabemos que es menos 0.03X perdón 3 ceros 3X cúbica más 0.02X cuadrada más 100X menos 70.000 ahora tenemos que sacar la derivada de P de X para conocer la función de ganancia marginal entonces la derivada de esto sería menos 0.3 ceros 3 por 3 es 9 se le resta 1 X cuadrada más la derivada de lo de al lado 0.0 4X más 100 y aquí igualmente esto se elimina ya que es una constante y así no queda nuestro siguiente resultado y eso sobre todo el ingreso B bien ahora vamos a resolver un problema para sacar la máxima utilidad que dice una empresa productora de sillas opera en el mercado con la siguiente función de costos totales C de X es igual a 900 menos 35X más X cuadrada si el precio del mercado es de 625 pesos por unidad cuál es el nivel de producción que maximizará las utilidades y a este nivel de producción cuál es la utilidad solución si el precio es de 625 pesos por unidad y R de X es igual a X por P entonces la función de ingreso es R de X igual a 625X como sabemos la utilidad es igual a la diferencia entre el ingreso y el costo entonces P de X es igual a R de X menos CDX nuestra función de utilidad sería P de X igual a 625X menos 900 menos 35X más X cuadrada P de X es igual a 625X menos X cuadrada P de X es igual a 625X menos X cuadrada P de X es igual a 625X menos X cuadrada X menos 900X Councillor Sch desde X menos 900X menos X cuadrada y esta es nuestra fórmula de utilidad Pero para sacar la función de utilidad marginal debemos derivar la utilidad la función de utilidad que sería 600 menos 2X y la igualamos a cero para obtener la cantidad de sillas. ¿Qué sería 660 menos 2x igual a cero? Por lo tanto, x es igual a 330 sillas. Finalmente, para obtener la utilidad máxima, sustituimos x igual a 330 en la función de utilidad p de x igual a 660x menos 900 menos x al cuadrado igual a 660 por 330 menos 900 menos 330 al cuadrado. Lo que es igual a p de x igual a 108.000 pesos. No, no, no. No, no. I need a melody to move my feet. Th-th-th-th-th! Call the DJ, yeah, can play it back for me. For me-for 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 me... Turn Me Up Right...